¿Cómo le voy a decir que hoy tengo ganas? Que hasta el aroma que deja a mi cuerpo llama Que su mirada es la llave que abre la puerta De mis deseos que esperan con impaciencia ¿Cómo le voy a decir que hoy necesito? Que con sus manos me lleve hacia el infinito Que cuando ara mi pecho la tierra tiembla Y que a mi cuerpo lo cubre como la hiedra ¿Por qué me hace tocar el cielo con las manos? ¿Por qué me cierra la mente a lo pasado? ¿Por qué su cuerpo en el mío es poesía? ¿Por qué su vida se escapa con la mía? ¿Por qué me dice que yo solo soy su reina? ¿Por qué acaricia mi pelo cuando lo besa? ¿Por qué hasta el viento que pasa lo vuelve brisa? ¿Por qué me hace el amor sin tener prisa? ¿Cómo le voy a decir que hoy lo deseo Que me lo lleve a una nube con un te quiero Que es algo más lo que siento dentro del pecho Cosas que una mujer lleva muy dentro ¿Por qué me hace tocar el cielo con las manos? ¿Por qué me hace tocar el cielo con las manos? ¿Por qué me cierra la mente a lo pasado? ¿Por qué su cuerpo en el mío es poesía? ¿Por qué su vida se escapa con la mía? Porque me dice que yo solo soy su reina Porque acaricia mi palo cuando lo basa Porque hasta el viento que pasa lo vuelve brisa Porque me hace el amor sin tener prisa Muchísimas gracias